Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar una alternativa eficaz para conseguir oro y gemas ilimitadas en Dragon City y esto lo haremos usando una versión modificada que está disponible para Android y iOS. Este mod me gustó mucho porque conserva las mismas características y funciones que la versión original, así que podemos disfrutarlo como siempre, solo que esta vez sin límites y con muchas más ventajas. Este mod tiene la ventaja de que ella incluye una cantidad de dinero que es bastante alta y difícil de dotar, y bueno, otros recursos en general. Además de que ya lo puedes vincular con tu cuenta y así conservas toda la información que ya tenías, y por supuesto, si se te llega a dotar el oro o las gemas, solamente tendrías que ir a la tienda y recargarte más sin tener que invertir dinero real. Voy a abrirlo un momento para que la veas a detalle y ya luego te muestro paso a paso cómo instalarlo. Acá puedes ver que la interfaz es exactamente la misma y estos son todos los recursos que ella incluye el mod, y de esta forma puedes jugar Dragon City de manera ilimitada. Además que la instalación es muy segura y muy fácil porque solamente necesitarías tu navegador y buscar esta página que se llama aptoc.club, que es la página oficial de los desarrolladores del mod, y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Cuando estés acá en aptoc vas a deslizar un poquito y buscar Dragon City, o si quieres escribes el nombre del juego directamente en el buscador. Acá bajamos, seleccionamos Dragon City Mod, gemas y oro ilimitado, y aparecerá este botón que dice Star Injection, que es para iniciar la instalación, y un texto que dice que debemos seguir unas instrucciones para instalarlo. Esto significa que algunas veces tendremos que completar algún paso extra como una verificación antibot, que puede ser un captcha, o instalar alguna app de la App Store o de la Google Play y usarla por unos pocos segundos en forma de prueba. Algo que es muy común y seguramente ya lo has hecho. Pero de resto no tienes que hacer cosas que sean muy complicadas, así que mejor iniciamos y ya luego te sigo contando más. Otra de las cosas que me gustan del mod es que al ser directamente de su página oficial es muy seguro de instalar, porque no tienes que bajar programas adicionales que sean de alguna fuente extraña, tampoco modificar la seguridad en el teléfono. Cosa que es muy común a la hora de bajar mods, especialmente si tienes un iPhone, no tendrías que hacer jailbreak. Cuando mucho sería lo de la verificación antibot, que eso nos lleva unos 5 minutos completarlo. Aquí ya casi está listo, así que ya voy a ver cuál es el siguiente paso. En este momento tuve mucha suerte porque me mandó directo a esta página que dice App Injected, y esto solo significa que el mod ya está en mi dispositivo y listo para usarse. En este momento no tuve que hacer nada extra, pero de todas formas ya sabes cuáles son los pasos que tendrías que seguir para completar la instalación de manera exitosa, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Y así de fácil amigos podemos conseguir oro y gemas infinitas en Dragon City. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle a like y suscribirte. Chao.